Hernando Guerrero de la hermana República de Colombia y Roger Trujillo El tema es, señores del jurado, la soga de cuero, le van a cantar a la soga de cuero Tres minutos, maestro Ramón Rodríguez, si lo cree conveniente, ARPA Con una soga de cuero voy a venir tramoleando, pa' calmaran en el ARPA que es la que está acompañando Yo voy en la sala rima a la que les voy entregando, en este cuna bichero que ustedes están escuchando Pásale acá Chilapia, ¿dónde me están esperando? Porque hay unas reces bravas que las ando sujetando Ya tengo listo el caballo y el botalón está chillando, ¿dónde lo voy a amarrar? Es lo que yo ando buscando Buenas noches para todos mis queridos San Fernando, le voy a cantar al tema que estaban solicitando Voy a picar una soga que la estoy necesitando, que empezó el trabajo, ya no, ya me estoy preparando Ya me voy para Viruaca porque me están esperando, hay reunión de trabajadores para ya estar enlazando Los beseros es tan grandes, lo van a estar cerrando, por eso el trabajo ya no, colega, está comenzando Si yo gané, como la mía, yo se la estoy preguntando, la mía dejó un garaguato que yo lo estaba matando Yo mismito la tejí pero la estaba mirando, cuatro días que la metí cuando la andaba buscando La cortí yo mismito y después estaba soleando, pero la prepara bien y la andaba samoleando Y lo bueno que ella tiene es que cuando estoy tamoleando me hace sonar con el viento que yo lo voy a escuchar La soga que yo le cuento ya se la estoy demostrando, la piqué de un toro sardo que yo mismo fui destacando Yo la piqué delgadita y después le la fui tallando, la cortí con dividible que no se vaya ablandando Como mi soga es bien dura, las aguas van reviatando y enlazo el toro padrote del templón lo voy volteando La soga que yo le cargo, no la presto ni estoy dando y a ninguno se la vendo porque la vivo apreciando Si no presta ni la carga yo no le estoy preguntando, tampoco la soga mía yo es que la ando subastando Mi soga es de calidad, por eso la ando cargando y siempre en el garabato es donde la tengo colgando Cuando un bicho se me espanta yo le salgo cabalgando, ahí mismo pego mi soga donde la voy agarrando Que el templado que yo le doy ahí mismo vuelta va dando y le puedo asegurar que se puede deslucar A la soga que yo tengo yo se la voy presentando, no la traje para acá pero allá me está esperando Esa soga que yo tengo yo se la voy presentando, la tengo bien suavecita porque vivo trabajando Con esa soga que cago a usted lo voy a estar maneando, preciso el alma llanera la voy a estar enlazando La llevo para Colombia pa' beberla recordando y con mi soga que es dura ya la estaré maneando